Me parece alarmante no solo que siga bajando la dotación presupuestaria, sino que además no parezca contar, dada la poca concreción de la respuesta, con indicadores respecto a cómo influyen las medidas que se llevan a cabo. De tal manera que si vamos bajando el presupuesto y además no sabemos qué tipo de repercusión va teniendo, es muy difícil pensar que se está cometiendo con la responsabilidad que tiene una situación tan grave como la que hay en este país respecto a la violencia machista. Me parece importante señalar también que respecto a las campañas de sensibilización, ya que parecía que incluso en su intervención se van agloriaba de ellas, cómo se van a enfocar. Porque si va a ser como hizo su predecesor y como hace dos veranos se estaba indicando para sensibilizar respecto a la violencia sexual, cómo teníamos que actuar las mujeres para evitar ser violadas, me parece que no son campañas de sensibilización ni efectivas ni que estén yendo hacia donde está el foco del problema, sino que una vez más se responsabiliza a las, insisto, supervivientes y muchas veces sin ningún tipo de ayuda del Estado. Y ya por último me parece importante señalar, porque creo que son luchas hermanas y problemas parecidos, que no tiene que ver con que las mujeres o la población LGTBI sea más débil, sino con un problema que se llama heteropatriarcado y que como no empecemos a enfocarlo desde ahí, las campañas de sensibilización solo van a seguir cargando de responsabilidad a quienes están sufriendo esas agresiones. Gracias.